Tienes un baú, baú, tiene un mene original Tienes un baú, baú, bailando de aquí para allá Tienes un baú, 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 cumbia Tienes un baú, 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 cumbia Tienes un baú, y eso me mató Se para en la esquina bailando en la calle, es todo un fuego Le gusta la rumba y que el tipo baile zumba Dice que está bueno, tiene vocacula Y cuando lo ves, se lo come en un dos corteza Ay bonita, yo te quiero ver Ay preciosa, déjate querer Ay bonita, yo te quiero ver Ay, 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 preciosa, déjate querer Tienes un baú, baú, tiene un mene original Tienes un baú, baú, bailando de aquí para allá Tienes un baú, 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 cumbia Tienes un baú, 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 bumbia Tienes un baú, 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 bumbia Tienen un baú, baú, verran, can, can Brasilera, únete allá con tu tan, tan, tan Oh my God, esto está bien fine Sakalo que tiene, demuestra tu style Saca un anillo pa' llevarte al altar y eso va Invita a peso, pluma pa' cantar y eso va A la suegra también me la voy a llevar y eso va Eso va, eso va, eso va, eso va, eso va Ay bonita, yo te quiero ver Ay preciosa, déjate querer Ay bonita, yo te quiero ver Ay preciosa, déjate querer Tiene un mene original Tiene un mene original Bailando de aquí para allá Tiene un mene bau, 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 cumbia Tiene un mene bau, 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 cumbia This is the Maxer Style Guiliman Ha 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 Team Very Good Dance Fitness Team Very Good Dance Fitness Team Very Good Dance Fitness Tiene un mene original Tiene un mene original Tiene un mene original Tiene un mene original Tiene un mene original